Buenas tardes, mi nombre es Felipe Horta, vengo de una comunidad que se llama Tocuaro, pertenece al municipio de Erongarícuaro. Estamos ubicados entre Pátzcuaro y Erongarícuaro, en el kilómetro número 10. Yo me dedico a hacer máscaras. Tengo aproximadamente más de 40 años haciendo este tipo de arte. Este tipo de arte consiste en elaborar piezas para las danzas. Son máscaras que se utilizan para las pastorelas. En mi comunidad, el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, surgen este tipo de personajes. Son diablos de la pastorela. Los diablos de la pastorela normalmente inician del 24 de diciembre al 2 de febrero. Una máscara muy elaborada. Tardo aproximadamente una semana para terminarla. Aquí, ahora que estamos en este evento, yo traigo mis herramientas para poder trabajar. Aquí tengo mis herramientas que se llaman gubias. Este tipo de gubias, yo las tengo desde hace muchos años. Tengo una gubia que es especial, que heredé de mi padre. Yo soy heredero, soy segunda generación de mascareros. Este tipo de arte trasciende desde 1940 y es específicamente para las danzas. Por eso mis máscaras se diferencian a otro tipo de máscaras, que son máscaras de danza. La mayoría de las personas que coleccionan ese tipo de máscaras, les explico yo con exactitud para qué son. Estas se usan en los festivales de pastorelas. Allí en mi comunidad, normalmente la pastorela es el día 2 de febrero a las 5 de la tarde. Este es una tradición ceremonial en mi comunidad. Los diablos representan lo que es la lucha del bien contra el mal. El personaje bueno viene siendo un misionero franciscano y los diablos es Luzbel, astucia y pecado. El proceso de elaborar una de mis máscaras, tiene varios días para elaborarla. Las máscaras siempre las hacemos en el tronco del aguacate y en el tronco del copal. ¿Por qué el copal? El copal es más ligero para que se pueda utilizar para las danzas. El proceso para hacer una máscara, después de tallarlo con mis herramientas, aquí voy tallando lo que es un cráneo. Este cráneo, normalmente me preguntan qué significa. Este representa lo que es el personaje muerto, después de su vida. Se puede transformar en búho, se puede transformar en águila. Es el espíritu del personaje muerto. Cuando ya termino mis máscaras, las voy puliendo. Aquí está el acabado pulido. Después pongo barniz o sellador para madera y después pongo colores. Los colores que ven ustedes en esta máscara, yo los preparo porque hay colores primarios y colores secundarios. Entonces tengo que combinar los colores para que quede la máscara. Estoy utilizando la pintura de carro, las lacas automotivas. Hay máscaras que trascienden y colecciona uno. Soy mascarero desde hace 40 años, como les comentaba, y soy segunda generación de mascarero. Mi padre se llamaba Eustacio Horta Castillo y muchos mascareros aprendieron de su trabajo y a nosotros nos heredó. Yo tengo hijos los cuales también trabajan las máscaras, pero ahorita son profesionistas ellos, gracias a mi trabajo. Y ellos han vivido y han estudiado de este tipo de arte. Aquí representamos en esta máscara, que es miniatura, representamos lo que es la pandemia. La pandemia la represento con el animal en la parte de arriba, el cual emerge y acaba con el ser humano, que es la calavera. Y por los lados están lo que son las serpientes, las cuales están acabando con lo que es la humanidad. Y es una pieza que mide menos de 10 centímetros, porque es para concurso de miniatura. Y está hecha en el tronco del aguacate. Y muchísimas gracias por habernos invitado a este evento, el cual nos ha dado mucho gusto compartir con compañeros y con la institución. Y gracias al gobierno que nos está apoyando para venir aquí. Muchísimas gracias. México me enamora por sus culturas, por sus tradiciones. De las regiones de donde yo vengo hay pueblos originarios, los cuales se rigen por usos y costumbres. Los cuales estamos representando en estos festivales que se organizan aquí en la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México tiene sus atractivos, sus culturas arraigadas. Hay lugares muy específicos donde podemos ver la Plaza de las Tres Culturas, donde escenificamos las tres culturas que existen ahí. Y por eso me enamora México y me gusta mucho venir a la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!